La conoce, miren, así se bate la mancilla, la plancha del carro, no me la conoce, no, este si es bravo, es bravo esto, aparte de ser bravo con las pezuñas, es bravo también, mancilla, firme. La conoce, va quedando la nave. Quede la garra de Rusia, queda más nada.